Tenemos este chorizaco ¿Por dónde empezamos? Tienes que buscar lo que esté más para adentro ¿Vale? De todo ¿Qué es? Esto no lo puedes hacer porque no está adentro ¿Eh? Esto lo puedes hacer, por ejemplo Para empezar Esto lo puedes hacer Antes Esto lo puedes hacer Esto lo puedes hacer Y ya está Entonces yo voy poquito a poco Paso a paso Las prisas son muy malas para esto ¿Que podría hacer dos pasos a la vez? Seguro ¿Que lo puedes hacer más rápido? Seguro Esto sería menos 2 elevado a 3 ¿Cuánto es? Menos 8 Bien ¿Por qué? Porque Yo no Por lo del signo Uno viene así Ajá Y menos 2 elevado a 2 ¿Cuánto es? Ah, pero porque hay un par Eso Y menos 2 elevado a 2 ¿Cuánto es? 4 Bien Bien Vamos bien Menos 12 Más 3 entre 3 1 Bueno Ya más short Ahora que podemos hacer Podemos hacer ¿Esto lo podemos hacer? Esto también lo podemos hacer Y esto también lo podemos hacer Venga 3 más 2 Abre llave Menos 15 más 6 ¿Cuánto es? Eh, 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 fuera, fuera, fuera Menos 15 más 6. Hombre, por Dios. Menos 9. Bien. Yo solo quería ver lo del signo. ¿Vale? Y ahora, menos 5 menos menos 8. ¿Eh? Menos 5 más... 8. 16. ¿Cómo? 13. ¿Qué dice? Menos 5 más 8. 3. Bien. No te pongas nerviosa. Te puedes equivocar. Ahora esto sería... Menos 12 más 1. Menos 11. Bien. Ahora pasa esto y pasa esto. Menos 9 dividido 3. ¿Cuánto es? Menos 3. Bien. Y menos 11 menos 3 más 15. 1. Bien. ¿Te has visto cómo no te hace falta la calculadora? 2 por 3 es 6. Con el menos, menos 6. 0, 2, 3. ¡Hala! ¡Ajui! 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 ¡Ajui!